Hola, te doy la bienvenida al segundo vlog del especial de Halloween. Hoy vamos a estar decorando con las cosas que estuvimos comprando en el video anterior, así que manos a la obra. Voy a tratar de colocar algunas decoraciones en algunos puntos en específico, porque igual tengo que hacer pedido, seguir con las cosas del negocio, entonces no puedo tener todo lleno de Halloween en el caso de que caiga quizás alguna pelusa o alguna cosa externa a las tortas. Así que siempre manteniendo bien esas cosas cuidaditas, pero decorando un poquitito para darle toda la onda. Miren, acá están las cosas, tengo todo un poco desordenado. Llegó mi humor por eso el mateladra de felicidad. Esa radio todavía la tengo ahí, aún no la elimino. Y mi idea es colocar quizás la primera guirnalda como en esta parte, así. Esa es la que menos va a interferir como en las cosas de los pasteles. Pero quiero ver ahí dónde la puedo dejar. Y también encontré esta casa que hice el año pasado. Está hecha solamente de cartón, solamente que la corté con mi maquinita, la cameola que ya han visto varias veces. Y miren, es súper bonita. Por dentro, o sea, si se fijan en las ventanas es como de papel mantequilla, porque por dentro yo el año pasado le puse unas luces, entonces se prendían. Así que después voy a buscar esas luces para ver si sigue funcionando o no. Pero la idea es colocar entonces ahora quizás un poco de esta telaraña en alguna parte. Esta guirnaldita, así que vamos a estar colocándola ahora y ya después les muestro cómo se va viendo. Ven, entonces aquí viene amarradito. Igual esto es como súper endeble, yo creo que un poco de viento. Si mantengo las dos ventanas abiertas y eso hace corriente, ¡guau! Voy a colocar una parte primero arriba y después voy a ir estirándola y colocar el otro mejor. O sea, voy a enganchar el corchete acá, porque se va moviendo así, miren. Creo que le voy a tener que colgar otro hilo porque no alcanza. Voy a poner por el otro lado ahora, le coloqué un trozo de hilo solamente para ver si funciona. Bien, acá yo tenía guardadas estas luces. Han sido luces multiuso porque las he ocupado un montón de tiempo en diferentes proyectos. Entonces ahora le puse pilas para ver si funcionaban porque de repente uno guarda cosas. Acumulador. Y de repente ni siquiera sirven, pero estas sí. Ahí prenden, así que voy a ver cómo las puse esa vez dentro de la casa porque la verdad no lo acuerdo. Ven, aquí está la casita. Ah, por acá atrás. Ya, pero yo creo que lo voy a poner fuera de cámara porque creo que esto me va a costar bastante. Así que se las muestro una vez que esté listo. Ven por aquí, voy a colocar todo. Listo, me costó un poco colocar las luces. Entonces, esa vez me acuerdo que le coloqué las luces, pero antes de cerrarlo entonces era mucho más fácil. Ahora como ya estaba cerrada la caja, yo esa vez la saqué nomás. Pero se ve algo así. Vamos a ver si en la cámara se logra ver. Ven, ahí se prende. Voy a apagar las luces para que vean que alumbra un poquitín más. Quizá las pilas igual están un poquito pasadas. Así que, pues, quizá va a que brille menos. Pero ahí, miren, la voy a prender. ¡Tarán! Ahí se ve mucho mejor. Así que esto nos va a estar acompañando en las decoraciones. Y cuéntame porque podemos hacer también alguna casita así para decorarlo. Quizá un poquito más sencillo. Y quiero dejar mientras como por esta zona de acá quizás adornadito un poquitín de Halloween. Así que voy a colocar un poco de esta. Miren, vienen con unas arañitas igual para decorar. Las voy a sacar y después las voy a colocar. Entonces voy a sacar un poquitín. Ven que la textura igual es como bien... Como hilachuda. Entonces dejar esto como en una torta o dejarlo cerca puede ser medio complicado. Pero para las cosas que son como de videos, que son cosas que no voy a estar vendiendo, las voy a utilizar. Bueno, ahora voy a ver dónde coloco estas. Porque como se dieron cuenta la anterior no era tan grande. Entonces no sé cuánta distancia voy a tener para poder colgarlo. Pero si no se me ocurría colgarlo como entre medio de las rejillas donde puse la casita ahora. Así que voy a estar haciendo eso ahora. Y luego vamos a estar haciendo una receta que está muy buena. Vamos a estar haciendo unas galletitas usando este molde de corazón. Después lo vamos a partir a la mitad y de ahí nos van a salir dos fantasmitas. Y los ojitos los vamos a hacer con unas boquillas para darle la forma. Y vamos a rellenar con mermelada para que queden más sangrientos. Les voy a comentar lo que tengo acá. Son 80 gramos de margarina. 2 yemas de huevo. 100 gramos de azúcar impalpable. 5 gramos de polos para hornear. Vainilla a gusto. 70 gramos de maicena. Y 200 gramos de harina. Esos son los ingredientes que vamos a ocupar. Vamos a comenzar entonces con esta preparación que la verdad es muy simple y rápida. Vas a colocar la margarina dentro del bowl. Trata de que la margarina esté un poquito blandita para que así el trabajo sea mucho más fácil de realizar. Vas a agregar también el azúcar impalpable. Y vamos a comenzar a juntar estos dos ingredientes. Hasta que nos quede una mezcla homogénea, bien lisa y no veamos ninguna parte de estos ingredientes. Te recomiendo si quieres tamizar el azúcar impalpable para que así evitemos tener grumitos. ¿Ves? Una vez que tenemos esta consistencia, vamos a comenzar a agregar la esencia de vainilla y también las dos yemas de huevo. En este caso yo tenía unas yemas guardadas, así que le eché más o menos al ojo, pero en la receta sí o sí con dos te va a salir súper bien. Bien, vamos a incorporar nuevamente como lo hicimos en el paso anterior y ahora para asegurarnos que no nos queden partes de maicena encapsuladas, vamos a mezclar primero la maicena con la harina. Vamos a pasar por el colador y vamos a mezclar, así después no vamos a tener sorpresas dentro de nuestra masa de las galletitas. Si te diste cuenta, esta receta de la masa de las galletitas es la misma que utilizo yo para hacer los alfajores de maicena. Quería probar y la verdad es que el resultado fue muy bueno. Entonces vamos tamizándola, luego incorporamos junto a la harina para que queden bien mezcladitas y también acá vamos a agregar el polo para hornear, vamos a mezclar súper bien unas vueltecitas más y luego vamos a volver a pasar por el colador, pero ya esta vez sobre nuestra mezcla anterior. ¿Ves? Son pasos muy simples, pasos fáciles de seguir para que llegues a un buen resultado. Comenzamos a mezclar. Aquí es importante solamente juntar nuestros ingredientes, no es una mezcla que deba amasarse, ya que no queremos desarrollar el gluten. Entonces vamos a comenzar a mezclar así y en el momento vas a notar que vamos a lograr una especie de arenado más grueso. Como ves acá en la imagen y ahí es momento ya de pasarlo al mesón o si quieres puedes hacerlo dentro del mismo bowl e ir juntándolo como vas a ver aquí con las manos. ¿Ves? Juntamos con las manos los ingredientes y con el mismo calor que tenemos en las manos vamos a hacer que esto se junte súper bien. Recuerda que es solamente juntar los ingredientes. Una vez que tenemos nuestra mezcla lista, puedes dejarla reposar si quieres, pero yo en esta ocasión lo ocupé inmediatamente. Lo que sí, dividí en dos partes para que a la hora de estirarlo se me hiciera mucho más fácil. Y para eso coloco plástico film en el mesón, luego coloco la masa y luego otro poco más de film por encima. Esto me ayuda, lógicamente, a que no se pegue, pero también es una muy buena forma de no estar agregando más harina a nuestra masa. Lo que después se transforma en una masa mucho más reseca con exceso de harina. Entonces, ahí también puedes ver las varillas para que me queden de un buen grosor. Puedes elegir entre 4 a 5 milímetros para que quede muy bien. Una vez que estiramos nuestra masa, vamos a cortar con el molde de corazón. Este molde de corazón medía aproximadamente 12 de ancho por 10 de alto, así que tú después puedes modificar tu receta para hacerlas quizás más chicas o más grandes. Yo encontré que era un tamaño ideal para comerse una galleta, ya que de todas formas después quedan un poquitín dulces con el azúcar impalpable. Pero si a ti te gustan las preparaciones dulces, no hay ningún problema. Las primeras las hice así, el corazón completo lo pasé a la lata y luego lo corté a la mitad. Pero te recomiendo que los hagas como los voy a hacer en la segunda parte, cortando ya el corazón directamente antes de traspasarlo. Es mucho más simple. Pero bueno, seguimos con la receta. Yo lo corté después aquí sobre mi papel teflón. Separé una mitad de corazón y le di la forma de una gotita para que quedara lo más parecido después a este cuerpo, por así decirlo, del fantasma. Entonces ahí puedes ver que ya queda como esa especie de gotita. Y luego la parte delgadita la tiro hacia un lado para que me quede con un poquito más de forma. Y eso lo tienes que hacer en todas las galletas para que después, al poner una parte sobre la otra, nos calce súper bien. Con las boquillas redondas hice los ojos y también con una un poquito más gruesa la boca. Para que la boca quedara más grande que los ojitos. Y luego con la misma boquilla fui agrandando un poco la boca para que me quedara con otra forma. Y así también se pudiera ver como que el fantasma estaba gritando o un poquitín más exagerado. Finalmente hice lo mismo con el resto de la mezcla que nos quedó. Recuerda que puedes volver a estirar y seguir utilizando tu masa hasta que se acabe. Lo que sí, recuerda que tienes que hacerle carita solamente a la mitad de las galletas. Porque la otra mitad de la galleta es la tapa de abajo y no queremos que se nos salga el relleno por ahí. Así que ojo con eso para que tengas precaución. Y una vez que ya tenemos todas nuestras galletas listas, yo precalenté el horno a unos 160 grados. Recuerda que mi horno es convector. Pero si usas el horno a gas, puedes usarlo entre 170 a 180 y vamos a cocinarlas entre unos 9 a 10 minutos. O hasta que tú veas que están levemente doraditas. Esa ya es la señal para que las saques del horno. ¿Ves aquí? Están levemente doraditas. Y las vamos a dejar enfriar para ya poder después decorarlas. Es una receta súper rápida. Yo creo que en todo el tiempo que la estuve preparando no habré tardado más de una hora. Así que anótatelo por ahí. Esta receta te va a salvar en más de una ocasión. Yo le quise colocar por dentro una reducción de frambuesas que tenía. Entonces aquí, muy fácil, con una cucharita vas a colocar una cantidad, la cantidad que tú quieras en realidad. Y mira, qué hermosa queda esta galleta. Entonces le puedes colocar la cantidad que quieras o puedes hacer algún relleno, una ganache con otro color. Yo les decía ahí en el live que podían hacer quizás de un color verde, un color naranjo o un color que resalte. Y se note más que es una galleta de Halloween. Entonces ahí yo ya tenía un montón de galletas. Y después decidí colocarle azúcar flor por encima. Pero tendría que haber hecho este paso cuando la galleta estaba separada. Entonces aquí separé. Volví a matar al fantasma. Así que espero que no le haya dolido tanto. Y le coloqué ya la capita de azúcar flor. Y así no se me manchó mi mermelada. Pero bueno, fue un pequeño error que cometí. Pero ya después lo pude solucionar. Y estas galletas quedaron, la verdad, súper bonitas, súper ricas. Y así es como nos quedaron nuestras galletas fantasma. Están muy bonitas. De seguro están muy ricas. Así que no se las pierdan. Prepárenlas que no se van a arrepentir. Y así llegamos al final de este segundo video del especial de Halloween. Con estas galletitas de fantasma que quedaron muy bonitas y muy ricas. Así que te animo a que las prepares. A que las hagas para vender o para comer. O para disfrutarlas simplemente. Recuerda que por TikTok vamos a estar a eso de las 20 horas todos los días. En vivo mostrando las recetitas. Para que también puedas estar por allá. Y si llegaste a esta parte del video, comenta abajo un fantasmita. Para saber que viste todo el resultado y todo el video. Nosotros nos vemos en el próximo vlog. Que es mañana. Así que nos vemos. Chao, chao.